Quien controla el cielo, controlará la tierra. Desde la primera guerra mundial, el uso de la fuerza aérea demostró ser un elemento que podía cambiar el curso de una batalla, por lo que todas las naciones que se vieron en la posibilidad de desarrollar cuerpos equipados con aviones se dieron a la labor. Tras finalizado el conflicto y sin guerras en Europa que mantuvieran ocupados a sus respectivos países, se dio un gran desarrollo en el campo de la aviación, con una gran excepción, Alemania. Debido a las imposiciones del Tratado de Versalles, Alemania se encontraba limitada, no solo en cuanto al número de aviones que podían poseer, sino en la cantidad de pilotos, el tipo de tecnología que podían desarrollar y la cantidad de personal neto en este campo. Tras la llegada al poder de Hitler, desde el primer minuto se inició un gran programa de rearmamiento en todas las áreas, incluyendo, obviamente, la fuerza aérea. Hermann Göring, uno de los miembros más poderosos del régimen, era considerado un héroe por su papel como aviador en la primera guerra mundial. Estaba consciente de que desarrollar una fuerza aérea capaz sería vital si pretendían tener alguna posibilidad de ganar la siguiente guerra. De este modo, nació la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. La Fuerza Aérea Alemana tenía una estructura de rangos tan compleja como la del ejército, pero haciendo uso de distintos títulos y elementos de color. De igual manera que en el ejército, la marina y las SS, la Luftwaffe hacía uso del sistema de colores de ramas, llamado Waffenfarbe, los cuales identificaban la rama en específico a la que pertenecía el soldado. En cuanto a insignias, el uniforme traía un par de parches en el cuello, idénticos a ambos lados, los cuales mostraban el color de la rama. En los rangos más bajos había aves metálicas para simbolizar los rangos, y a partir del rango de Leutnant se añadían hojas de laurel. En el periodo de preguerra, el borde del cuello del uniforme mostraba un cordón con el color de la rama particular del soldado, y los parches del cuello iban bordados con el color de la rama actual, o la rama previa del soldado. Esta práctica se abolió progresivamente. Otro elemento distintivo del uniforme eran las hombreras, que en el caso de la Luftwaffe eran de color azul claro y con el borde mostrando el color de la rama. En cuanto a la variedad de personal, estaban los soldados, los rangos más bajos y los que estaban relacionados con cualquier tarea que estuviera relacionada de modo directo al esfuerzo de guerra. Estos vestían al inicio un uniforme con un corte muy similar al del ejército, y pensado para ser usado tanto de permiso como en combate. Pero en 1935 se adoptó la flieger bluse, un uniforme más utilitario y pensado como una prenda de trabajo, pero que a partir de 1940 empezó a ser usada en todos los ámbitos, dejando el uniforme antiguo para ocasiones especiales. Los líderes del estado mayor se distinguían por insignias color carmín y franjas blancas en el pantalón. Debido a la importancia de su posición, estos solían poseer insignias de gran calidad. Los líderes especiales, al igual que los del ejército, eran personas con habilidades particulares, pero sin entrenamiento militar, puestos en posiciones equivalentes a las de oficiales y suboficiales, y a partir de 1942, y tras entrenamiento militar, estos se convirtieron en oficiales. De la misma manera, los oficiales eran servidores públicos en uniforme, también distinguidos por insignias únicas, las cuales variaban en colores y pines, según la carrera del individuo, como por ejemplo solía ser el caso de los capellanes. Los soldados estaban divididos en cuatro categorías, soldados, suboficiales, oficiales y generales. El rango más bajo de la Luftwaffe era el de Flieger, que se podría traducir como aviador. El equivalente del ejército sería el de Schütze. Dependiendo de la rama del soldado, el nombre del rango más bajo podía variar. El siguiente rango en la jerarquía era el de Gefreiter. Por lo general era concedido tras seis meses de servicio, e incluía un aumento en la paga del soldado. La insignia era un galón plateado con un fondo azul claro. El rango de Obergefreiter incluía otro aumento en la paga, así como la capacidad de actuar como un suboficial en situaciones de emergencia. El Hauptgefreiter era un rango que sólo se usaba en la fuerza aérea y en la marina, y efectos prácticos cumplía el mismo papel que el del Staff Gefreiter del ejército. Tanto así que en 1944, el nombre del rango y el galón del brazo de este rango pasaron a ser iguales que los del ejército. Cabe aclarar que este rango estaba destinado para los Obergefreiter con más de seis años de servicio. La escala de aspirantes a suboficiales y oficiales, el uso de nudos de daga y cintas en las hombreras era igual al del ejército. Y para no redundar, no se repetirá en este vídeo. Para los interesados, pueden ver el vídeo de los rangos del ejército para más detalle. El rango más bajo en la categoría de suboficiales de la Fuerza Aérea era el de Unteroffizier. A partir de este rango podían usarse insignias especiales en los trajes de paracaidistas, de piloto y smock de camuflaje, aunque en muchas ocasiones se optaba por no llevarlos por razones de seguridad. El siguiente rango en esta categoría era el de Unterfeldwebel. El Feldwebel normalmente lideraba unidades de tipo pelotón, como era típico en el ejército alemán usar suboficiales en este rol, a diferencia de otros ejércitos, los cuales usaban oficiales. El Hauptfeldwebel no era un rango per se, sino una posición particular, la cual podía ser otorgada a cualquier suboficial, aunque normalmente se le daba a un Oberfeldwebel y se les podía identificar por dos cintas plateadas en las mangas del uniforme y una libreta de cuero. Esta persona era responsable por todo el equipamiento de la unidad, así como la distribución de las condecoraciones. El rango de Stabfeldwebel se creó específicamente para los suboficiales, los cuales ya estaban en esta posición desde antes de la guerra. Al igual que el resto de ramas, la Luftwaffe tenía su propio cuerpo de policía militar y médicos. Los oficiales, en la mayoría de los casos, usaban el antiguo uniforme de cuatro bolsillos. Aunque había también muchos casos en que los oficiales preferían llevar la prenda más simple, ya sea por elección estética o por utilidad, en el caso de los pilotos. Los rangos en la categoría de oficiales, de menor a mayor, eran los siguientes. Lieutenant, Oberleutnant, Hauptmann, Mayor, Oberstleutnant y Oberst. Los generales de la Luftwaffe, por la naturaleza de sus funciones, eran vistos casi exclusivamente con el uniforme de cuatro bolsillos, aunque también podían verse versiones del uniforme en blanco. Los generales de la Luftwaffe mantenían la afiliación de su rama. Por ejemplo, el título oficial podía ser general de los paracaidistas, de la artillería antiaérea, de los aviadores, etcétera. En la Fuerza Aérea, un general Oberst normalmente comandaba las flotas de aviones, por lo que ésta era considerada una posición de gran importancia estratégica. El general Feldmarschall es la posición que normalmente sería la más alta en la escala de poder de los rangos de la Luftwaffe. A diferencia del Kaiser Wilhelm, Hitler permitió los ascensos a este rango de manera no tan restrictiva, ascendiendo a 25 personas a este rango. Al ser, en teoría, el rango más alto, el ascenso a este rango estaba a discreción del Führer si permitirlo o no. Varios de los generales que ostentaron este rango fueron los responsables de las victorias alemanas en los primeros años de la guerra. El rango de Reichmarschall, comparable al generalísimo de otros países, fue creado especialmente para Hermann Goering, con el objetivo de identificarlo como líder senior de la Wehrmacht. Se le fue otorgado tras la batalla de Francia, y como era de esperar con Goering, este rango incluía insignias únicas e incluso estandartes y banderas personales, que sólo elementos asociados a él podían luciar, de modo similar a lo que fue el rango de SS Reichmarschall. Tras ver estos rangos y tener en cuenta la cantidad de personal que había en la Luftwaffe, se puede concluir de que a pesar de ser un cuerpo relativamente pequeño en relación al ejército y las SS, el nivel de organización era gigantesco. Tras cada flota de aviones había un ejército de mecánicos, artilleros, transportes de suministros, cocineros, médicos, etcétera, por lo que la Luftwaffe era un órgano tan complicado y enrevesado como sus pares de tierra. Si el vídeo te gustó, dale me gusta, suscríbete y compártelo, me ayudaría mucho para continuar con mis vídeos. Muchas gracias. ¡Gracias!